Hola amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy yo soy y bienvenidos a otro viernes de vídeo. El vídeo del día de hoy me emocionó mucho, me parece que va a ser interesante, no he hecho vídeos de este tipo, pero bueno, les cuento. Me voy a ir a una tienda de segunda mano a buscarme dos o tres outfits, todavía no estoy segura. Aquí en Estados Unidos hay varias cadenas de tiendas de segunda mano y bueno, a la que voy a ir yo se llama Goodwill. No son nada más tiendas de ropa, puedes encontrar cualquier cosa para el hogar, zapatos, muebles y pues todo es ya usado. Bueno, no, en realidad también te puedes encontrar cosas nuevas, yo he ido ya antes y he visto ropa con etiquetas, nueva. Y con una buena buscadita puedes encontrar prendas de ropa muy bonitas. Así que me los voy a llevar conmigo y pues vámonos para ver qué encontramos. Bueno, espérame, antes de irnos quiero comentarles que voy a tratar de gastar lo menos que pueda y encontrar ya sea dos o tres outfits buenos, bonitos y baratos. Ahora sí, vámonos. ¡Gracias! 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 Ya regresé de la tienda, oigan, encontré muchas cosas buenas, bonitas y baratas. Ya las acomodé, ya están listas para medirlas, así que vamos a empezar con el primer outfit que encontré. Y bueno, esto es nada más un vestido. Este vestido me costó $6.99 dólares y está prácticamente nuevo. La tela súper bien cuidada. Me encantó el estilo de los botones cafés, el holancito de abajo. Les cuento que cuando recién lo vi, como que no me convencía tanto. Me lo puse así en frente y no me terminaba de convencer, pero después me lo puse encima de la ropa que traía y me fijé en un espejo y como que dije, oye, a lo mejor sí, ya sin el pantalón, porque va a pantalones, sin el pantalón y ya que se mire esta parte del cuello, a lo mejor sí me va a gustar. Y claro que sí fue totalmente un acierto. Me encantó del 1 al 5. Yo creo que sí le voy a dar un 5. Ya lo estuve viendo muy bien por todas partes. Está muy, muy cuidadito, no tiene ninguna mancha, no está roto por ningún lado, no está descocido. Entonces valió totalmente la pena. Y bien amigos, este segundo outfit, ¡oy gan! Bien barato. La blusa costó $3.99 dólares y el short $4.29. Por ambas prendas se suma un valor de $8.28 dólares, lo cual se me hace súper baratísimo. Les confieso que el short me quedó un poquito grande, pero nada que no se pueda regalar con un cinturón. Y la blusa está muy, muy cómoda. Es de algodón, está un poquito transparente, pero igual yo siempre estoy acostumbrada a ponerme una blusa de tirantes abajo de cualquier otra blusa o prenda. Entonces no me molesta para nada. Me encantó este detalle de aquí del cuello. Le da toda la vuelta y que está un poquito abierto también. En las mangas tiene botones, es de manga larga y se siente fresca. Con una buena planchadita yo creo que la hacemos. Y pues sí, en sí el outfit en conjunto me parece muy casual, muy cómodo y de verdad me encantó. El tercer outfit, este tiene que ser mi favorito. Sí o sí. Es amarillo nuevamente para variar. Es que les cuento que en cuanto a ropa, no sé por qué a mí me encanta la ropa amarilla. Sobre todo en estas temporadas que se vienen de primavera. Y pues bueno, es un outfit de dos prendas. Es un pantalón con el precio de $5.29 dólares y la blusita me costó $6.29 dólares. Y por ambas prendas hacen la suma total de $11.58 dólares. Que oigan, se me hace baratísimo para hacer dos prendas y de la calidad que están. Están muy buenas, igual no están manchadas, no están rotas, muy bien cocidas. El pantalón es de poliéster, la blusa es de algodón, pero igual muy cómodas ambas, muy frescas. Y pues ya están viendo que el pantalón es amarillo con rayas blancas. Y me gusta que como hace el contraste, el estampado con la blusita que tiene estos detallitos de florecitas. Y el pantalón es talla mediana, pensé que me iba a quedar un poquito grande, pero no. La verdad es que me queda muy bien. Es de cierre y botón y pues trae estos listones aquí en medio para un detallito extra que te lo amarres. Y me encantó, me gusta mucho cómo hacen el juego los dos. Y pues sí, creo que hasta ahorita este ha sido mi outfit favorito. Y bien amiguitos, ya sé que nada más había dicho que iba a agarrar dos o tres outfits, pero bueno, terminé bien emocionada. Y que me encuentro con este vestido negro. Y desde que lo vi, me gustó muchísimo. Tenía mucha duda en que si me iba a quedar o no. Pero los kilos del embarazo extras ya están desapareciendo. Es talla chica y sí que me cerró. Este vestido me costó $9.99 dólares, $10 dólares. Y la verdad es que me encantó. Me parece que está un poquito ajustado y se nota el calzón. Pero pues igual y con una buena fajita para que se vea todo más lisito, más smooth. Se va a ver más bonito, pero juzguen ustedes. Igual la tela muy bien cuidada, nada de hoyitos, es de cierre por la parte de atrás. Me gustó mucho este detallito de aquí que está como pues lindo, muy femenino, sin que enseñes nada. Los tirantes son ajustables por la parte de atrás. Y pues, ¿qué más les digo? Yo creo que del 1 al 5, claro que le voy a dar un 5. Se me hace que no califique los demás, pero bueno, hasta ahorita creo que todos, todos les daría un 5. Y bueno, amiguitos, ya por último me encontré con este, pues es que no sé si es suéter, blusón o cashew. Es talla mediana, pero a mí me quedó como algo oversized porque me quedó un poco grande. Y bueno, este me lo encontré con el precio $5.99. Y ¿qué creen? Este era nuevo porque tiene aquí la etiqueta original. Entonces me parece un muy buen deal. La tela es 100% algodón, tiene estos botones blancos aquí. Bueno, todo es blanco con estos botones, cuello V, tiene unas bolsas grandes y pues está flojito. Pero la tela está riquísima. Igual no me molesta que me haya quedado grandecito porque yo disfruto mucho este tipo de prendas. Cuando andas inflamada y no quieres que se te vea la pancita. Estas prendas son perfectas. Aparte que yo a mi gusto siento que se ven bien. Y bueno, me la puse con los shorts que ya me vieron, que compré ahí también. Y pues sí, creo que también le voy a dar un 5 de 5. Y bueno amiguitos, ya fueron todos los outfits que compré. En total pues compré 4 outfits completos, si le podría llamar. Y este blusón extra. Pero quedé encantada. No me fue para nada mal. En un total de todo lo que gasté por todas estas prendas que ya vieron fueron... Déjenme fijar en el ticket. 29.50 dólares. Ya con impuestos y toda la cosa. ¿Cuántas prendas fueron? 7 prendas por 29.50 dólares. Se siente como si te hubieras ganado la lotería. No, pero bueno, ya en fin. Yo la verdad es que sí recomiendo ir a buscar ropa a este tipo de tiendas. Porque pues es ropa de segunda mano, pero sí te puedes encontrar ropa, como les digo, muy bonita, muy cuidada, a muy buen precio e incluso ropa nueva. Creo que no importa tanto la marca, sino el estilo que tú tengas y cómo es que la portes. Porque puedes traer una prenda carísima, pero ya puesta, no te gusta y sientes que se te ve horrible. Igual puedes traer una prenda súper barata que te la pones y te crees la diva de Paris. Y pues bueno, ya en fin, creo que mi outfit favorito, ya se los dije, fue el del pantalón y la blusita. El pantalón amarillo y la blusita. Quedé encantada con ese outfit, pues no veo la hora de ya estrenarlo. Cuéntenme ustedes en los comentarios cuál fue su outfit favorito y cuál sí se hubieran comprado, cuál no. Y pues bueno, ya es todo por el video del día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Yo la verdad es que me divirtí mucho haciendo este video y espero que no sea la última vez que lo hago. Es buena idea. A lo mejor les sigo subiendo videos de este estilo. Entonces, hasta aquí mi reporte. Joaquín, les mando un fuerte abrazo aquí hasta sus casitas. Quedé los denigas siempre a donde quieren que vayan. Y no olviden que yo sigo subiendo videos nuevos todos los viernes. Así que nos vemos el próximo viernes con un nuevo video. Bye.